No debiera quererte Yo sé que no debiera No debiera angustiarme rogando Que me quieras No debiera dejar Que invada mi alma la tristeza En cuanto tú te vas O cuando no regresas No debiera esperarte mi amor Con tanta urgencia No debiera angustiarme rogando Que me quieras No debiera pensar Que solo hay sombras Si me dejas No debiera olvidar Que hay primavera No debiera quererte así Así de esta manera Dejándote hacer de mí Lo que tú quieras Pero a mi corazón Que nada sabe de fronteras No le puedo explicar Que no debiera amar No debiera quererte No debiera quererte No debiera angustiarme rogando Que me quieras No debiera pensar Que solo hay sombras Si me dejas No debiera olvidar Que hay primaveras No debiera quererte así Así de esta manera Dejándote hacer de mí Dejándote hacer de mí Lo que tú quieras Pero a mi corazón Que nada sabe de fronteras No le puedo explicar Que no debiera amar No le puedo explicar Que no debiera amar No le puedo explicar Que no debiera amar Señor